Mucho antes de ocurrir, estuvo la profecía del poeta. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che comandante, amigo. Tuvo que ser Fidel quien indicara su búsqueda. Tuvieron que ser científicos cubanos los que le encontraron. Yo había escuchado la noticia de que el general Mario Vargas Salinas, o sea, un general retirado del ejército boliviano, había declarado que los restos del Che se encontraban enterrados en la pista aérea de Valle Grande. De forma tal que eso salió como noticia, yo lo escuché, después llegó Medicina Legal, me hacían comentarios mis compañeros, y después me llama el ministro de Salud Pública, y me dice que me ponga en contacto con esa persona. Cuando me describió el lugar, entendí que era ponerme en contacto con el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, que a partir de ahí fue el coordinador directo con nosotros de todas las acciones que se hicieron para la búsqueda de los guerrilleros en Bolivia. El primer gran obstáculo fue que no se contaba con una ficha de identificación del Che. Nosotros visitamos a los familiares, buscamos todos los datos, revisamos todos los archivos, los expedientes, tuve la posibilidad, por ejemplo, de tener en mis manos el expediente del ejército reverde del Che Guevara. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando visitamos a Leida, que necesitaba yo fotos del Che, a Leida también nos entregó pelos del Che, de cuando él bajó de la sierra, que ella conservaba los pelos, los pelos fueron con nosotros a Bolivia, estuvieron también en el proceso de identificación. Y lo más importante en el caso del Che fue que el doctor Ficín, estomatólogo cubano, había contribuido al enmascaramiento del Che cuando fue a cumplir misión en el exterior, que son las fotos famosas esas que salen de Ramón, pues él nos entregó un molde de la dentadura del Che, de forma tal que cuando el Che fue a salir, para enmascararlo hubo que hacerle dientes sobre sus dientes. Y entonces nosotros teníamos el molde de la dentadura que resultó fundamental en la identificación preliminar de los restos de Che ahí en el momento de su hallazgo. Pasaron entonces muchos días de esfuerzo, de frío, de impaciencia, de amenazas de la CIA, de noches y de días completos, con la mirada puesta en las entrañas de la tierra de Valle Grande. Todo hasta el 28 de junio de 1997. Yo me quedé petrificado y yo lo único que pude hacer fue decirle a Soto, yo le hacía así con la mano, decía, Soto baja, Soto, porque Soto estaba arriba donde la pala tiraba a la tierra y Soto bajó. Y eso fue el momento cumbre, ya a punto de partida ahí no sabíamos quién era, ni cuántos guerrilleros podían haber. Ahí estuvimos una semana excavando hasta lograr exponer todos los restos de los siete guerrilleros que estaban en la fosa, que era lo que nosotros esperábamos, que hubieran siete guerrilleros, por lo tanto, ese fue el momento inicial, 28 de junio de 1997, a las 9 de la mañana, ahí en la pista aérea del aeropuerto viejo de Valle Grande, que se produce el primer elemento de un hallazgo, de un entierro humano. Si estaba el Che o quién estaba, eso no lo podíamos saber hasta que no se avanzara en la investigación. Con tales sentimientos, los cubanos guardamos estos pasajes en la memoria. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo. Bienvenidos, compañeros heroicos del destacamento de refuerzo. Milenius Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.